Un hombre sin vida y en avanzado estado de descomposición yacía a la orilla de la carretera Morelia-Chiquimitío. De acuerdo con contactos policiales, el suzo dicho tenía huellas de violencia. Trascendió que el hallazgo lo realizaron unas personas durante la noche del domingo. El cuerpo estaba en el kilómetro 6 de la citada de vialidad en las mediciones de Chiquimitío. La situación fue alertada al número de emergencias de 911, así es que acudieron elementos de la policía municipal y unos paramédicos quienes confirmaron el deceso del individuo. Según las fuentes, la identidad del interfecto es ignorada. Él tenía el torso desnudo, vestía pantalón de mezclilla azul, ropa interior color blanco y botas tácticas color café. Los patrulleros acordonaron el área y pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes arribaron a la escena y, apoyados por peritos criminalistas, emprendieron las investigaciones del caso. Informo para Red 113, Javier Magaña.